¡Oye! 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 Yo ya lo hubiera emocionada con su madre y su familia entera Y la pusiste Héctor Call the Music El sello ¡Allavoy! ¡Un sello! ¡Alfín! Tengo una gorra de lona Yo cuento, me voy con comer Ya me tiro y yo me deslizo Y la gorra no se me cae Yo me monta en un avión La brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae ¿Qué va? La gorra no se me cae No, no La gorra no se me cae Nunca La gorra no se me cae Jamás Oye, y esta robosa Cheo Pineda Noé Hernández Y todo el mundo La brisa que yo tengo para nada Yo me paro de cabeza Pero ya no se me cae Yo cuento, me voy con la gorra que le trae Báigalo de nuevo ¡Velleto! La brisa me arranca el pelo Me gusta bailar canis No peleó y no problema Me ha dado mi carotera Y la gorra no se me cae Me lleva a un hospital Insulta a la enfermera Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Jamás La gorra no se me cae No, no La gorra no se me cae Nunca La gorra no se me cae Ay, hombre Ay Él Y él La gorra no se me cae